En esta ocasión vamos a ver cómo podemos eliminar contraseñas que han sido almacenadas en nuestro navegador web de Google Chrome. Para ello lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la parte superior derecha y vamos a dar un clic en este menú de tres puntos. Dentro de las opciones que aparecen vamos a seleccionar esta que dice configuración. En la nueva pestaña que se acaba de abrir nos vamos a ubicar del lado izquierdo en esta lista de opciones y vamos a seleccionar esta que dice autocompletar. Damos un clic en dicha opción y luego en el bloque de autocompletar vemos que aquí está la opción de contraseñas. Vamos a dar un clic entonces donde dice contraseñas y vamos a bajar un poco hasta llegar a donde dice contraseñas guardadas y aquí te aparece más abajo una lista con todas las contraseñas que han sido almacenadas en Google Chrome. Aquí te aparecen contraseñas de redes sociales, de páginas web, etc. En este caso yo tengo dos contraseñas de páginas de correo electrónico. Entonces para eliminar cualquier contraseña que haya sido almacenada en el navegador lo que hacemos es ubicar la contraseña que queremos eliminar. Por ejemplo voy a eliminar esta contraseña de esta cuenta de Gmail y lo que hacemos es un poco más a la derecha damos un clic en estos tres puntos de donde está la contraseña y una vez que le damos clic vemos que aparece una lista de opciones. Aquí le vamos a dar un clic donde dice quitar y como lo ven ya se ha eliminado la contraseña guardada que queríamos eliminar. Esto se puede hacer con las contraseñas que desees eliminar. Por ejemplo voy a eliminar esta para ya no tener ninguna contraseña almacenada y lo que hacemos es darle clic en los tres puntos y seleccionar quitar. De esta manera es como se pueden eliminar contraseñas guardadas en Google Chrome.